Música No daré mi vida a nadie más que a él Música No daré mi vida a nadie más que a él Música No daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie Música No daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie más que a él Música No daré mi amor a nadie más que a él Música No daré mi amor a nadie más que a él Música No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie No haré mi amor a nadie más que hay No haré mi vida a nadie más que hay No haré mi vida a nadie más que hay No haré mi vida a nadie más que hay No haré mi vida a nadie más que hay No haré mi amor a nadie más que hay No haré mi amor a nadie más que hay No haré mi amor a nadie más que hay No haré mi amor a nadie más que hay No haré mi amor a nadie más que hay No haré mi amor a nadie más que hay No haré mi amor a nadie más que hay No haré mi amor a nadie más que hay No haré mi amor a nadie más que hay